El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó el lunes a Nueva York acompañado de su esposa Olena Zelenska para participar en la Asamblea General de la ONU y visitó un centro de rehabilitación en el que se recuperan soldados ucranianos que sufrieron lesiones graves o mutilaciones. He comenzado mi visita a Estados Unidos con lo más importante, reunirme con nuestros combatientes heridos en el Hospital Universitario de Staten Island. Así lo escribió Zelensky esta madrugada en su cuenta de la red social X. El mensaje va acompañado de un vídeo en el que saluda a los soldados que se recuperan en ese centro. Zelensky intervendrá en persona este martes ante la Asamblea General de la ONU, donde el año pasado se dirigió al foro por videoconferencia. El presidente ucraniano también tiene previsto reunirse de forma bilateral con numerosos líderes en los márgenes del evento. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.